Mira, Gloria Trevi también habló acerca de la salud de Don Vicente Fernández y bueno, ya que estamos en el tema, también queremos saber porque los médicos del charro de Buenditán comparecieron frente a la prensa para informar sobre el estado de salud del cantante. En este momento, el señor Vicente Fernández se encuentra sentado en reposito. Está despierto, con apertura ocular espontánea, entiende lo que se le comunica, interactúa directamente con su familia a través de movimientos de afirmación o de negación. Su traqueostomía se encuentra funcionando perfectamente. Su alimentación es a través de una sonda nato enteral. No se está exento de posibles infecciones relacionadas a su estado crítico. El estado de salud del señor Vicente Fernández es grave, sin embargo, estable. Es el síndrome de Guillain-Barré y la enfermedad, nada más para... Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.